Finalmente hubo elecciones en Irán y finalmente continuará el actual mandatario. Fue reelegido Hassan Rouhani, el resultado de estas elecciones se conoce ahora, hace instantes, nada más 57, 58% más o menos es lo que obtuvo frente a Ebrahim Raisi, que era el candidato del líder supremo de Irán. Recordamos que Irán es una democracia teocrática, es decir, manejada por un líder supremo. El candidato del líder, de Ali Khamenei, era en realidad el opositor, es decir, Raisi. Sin embargo, Hassan Rouhani se ha firmado por 4 años más, él asumió en 2013. Recordemos que lo más importante dentro de su mandato ha sido el acuerdo por el programa nuclear que logró en 2015. Que de alguna manera esto se mide también en forma plebiscitaria en un punto, ¿no? Seguro, seguro. Y sobre todo se maneja mucho la economía y como vemos en las imágenes, los jóvenes. Irán es un país de 30 años de edad promedio. Los jóvenes son los que deciden y evidentemente prefirieron no votar a un conservador y sí votar a Rouhani, que ese turbante blanco lo identifica como no clérigo, que era lo que tenía enfrente. Justamente el conservadurismo era lo que tenía enfrente. En una campaña en la cual se han bajado algunos candidatos, eran 6, finalmente el alcalde de Teherán no compitió. Y fue prácticamente un plebiscito por el resultado. Estamos hablando de 50 y tanto por ciento contra 30 y tanto por ciento. Breve, Natalia, estábamos hablando fuera del aire lo que tenía que ver con la campaña. Decías que hubo como una modificación sobre el final. Bueno, sobre el final Rouhani da como un vuelco y se pone, digamos, toma fuerza, muy interesante, porque el candidato conservador lo que venía haciendo era una campaña muy enfocada a atacar el flanco débil de Rouhani, que a su vez reconocía él. ¿De qué te estaba hoy hablando? De la economía, de la inflación. Que en Irán es un tema. Hubo mucha publicidad, además hubo propaganda política, donde en la primera etapa se muestra más débil, incluso con una historia de sinceramiento que no le termina funcionando. Se da vuelta y lo que hace es, bueno, esto, como bien decían ustedes sobre la cuestión plebiscitaria, lo pone sobre la mesa. Bueno, esto es o una vuelta al Islam más duro o un camino que ya hemos iniciado en la modernización, en un proceso de apertura y demás, del que fue totalmente apartado Mahmoud Ahmadinejad. Que no le permitieron ser candidato, efectivamente. Bueno.